Entonces, has incursionado en televisión, en cine, en discos, en giras, y con Kevin, que muchos te han conocido aquí. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Alguna vez soñaste en que ibas a terminar arriba de un escenario poniendo en boca a todas las mujeres como lo he visto? Ah, perdóname. Chicas. No, ahí, y esto es algo que la gente que me conoce ahora, todos ustedes dicen, me piden su personaje. Mi familia que me conoce, sabe que yo soy un aparato tímido, aterrorizado de estar acá, en algún sentido, pero, entonces cuando hago algo de esto, si viene mi vieja, sobre todo con los recitales con Kevin, que de golpe había un momento en donde intercalamos nuestras disciplinas, entonces Kevin dibuja y yo toco la guitarra, y toda mi familia, todos, mis amigos que me conocen antes, hacen todos así, no, 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 no puedo verlo, no puedo verlo, no te pones, porque era realmente una persona muy, muy tímida, y algo en mi alma se destrozó, no puedo explicarlo de otra manera, y terminé acá con un mes ahí, y digo, ¡súperstar! Esto fue un recital no Kevin, y tuve que pensar, esto fue una pésima idea, ¿no? A ver si tengo alguna otra cosa, no, eso es esta, bueno, eso fue un recital que iba a hacer en DVD, entonces le dije a la gente que iba a hacer el recital, bueno, ya que vamos a hacer en DVD, iba a hacer algo que va a quedar, y vamos a hacer compactes, vivo en Buenos Aires, y dije, dame lo más grande que puedas, lo más grande que dé el teatro, que sea gigante, va subiendo, como una especie así de impresora, y yo voy como, ¡eh, eh! Y en algún momento recitaliza el ruidito en mi cabeza, ¡eh, eh! Y lo que no calculé fue que lograban dos veces para tener distintos planos, entonces como faltaban como dos días, me dicen, bueno, me vas a tener que hacer esto, hacerlo dos veces, igual, si se puede, así que lo tuve que hacer dos veces, igual, me pasé como el oro, pero, nomás como dejo abajo las pinturas, entonces me agachaba mucho y me, y con la adrenalina uno es medio Superman, pero al otro día no podía moverlo. Acá pinté otro también, miren, acá, este es otro mural que hice, hay unas pinturas que las tengo en el piso. Esta me dijeron, ah, vas a pintar, era para una fundación, entonces, buena onda, le digo, bueno, me dice, ¿vas a pintar con un pibis muy talentoso? Digo, yo soy talentoso suficiente, pero bueno, se termina el pibito talentoso. Y entonces viene el pibito talentoso, que es este, ¿no? Muy mal pintor. Una gran decepción, lo calentoso, pide un inútil, y soy un tipo de laica ahí, que no entiendo, no sé si estaba pautado o algo, no sé, firmó grande en la mitad del cuadro, pero debería valer algún dinero ese cuadro, nos llevamos avanzando a las historias. Así que sí, me gusta cambiar de… acá estoy disfrazando picuino, esto tengo una amiga que es fotógrafa, y bastante mala gente, que siempre yo le maquillaba fotos para la tapa de los libros, ¿no? Entonces, acá me viene una foto muy bien esa, ¿no? Y yo siempre que quería que no se vea muy bien, entonces me escondía y todo, y le decía, bueno, pero cuando hagamos una foto con vos, yo hago lo que vos quieras, o sea, pero hacerme la foto como yo quiero ahora, que no se me vea, y me esperó con un traje y me llegó a la calle y me decía, ¡saltá, saltá! Y la gente ya, acá es cuando dice de zombie, me corta la cabeza, ah bueno, Plaga Zombie 3, cuando vean que en algún lado sale algo que se llama Plaga Zombie 3, si hicieron 3 es que es bueno, claramente, y este es Diego Parés, que es otro dibujante, que me corta la cabeza, buena gente. Así que, sí, me gustan hacer cosas que no tengo la mayor idea de cómo se hacen, ¿no? Este es un póster que hice por una película, que el director de esta película es con el que ahora hacemos. Está triste, señor. Este, con el director de, acá estoy pintado, está Kevin, este sería Juan Álvarez, no importa. Ya estoy pintando al frente de la Casa Rosada, este fue un día, bueno, se pintaron al frente de la Casa Rosada y había como 50.000 personas. Y yo, digo, bueno, eran 40.000 los derechos humanos, entonces me preguntaban lo que tenían. Entonces, digo, voy a pintar una bandera bien grande, ¿no? Como, ¡fá! Bueno. Y muy rápido me di cuenta, voy, para pintar la bandera la tengo que pisar. Entonces, he pintado rápido, pero me di cuenta ahí, ché, uy, estoy pisando la bandera, para poner el cara a pedo. Yo te medico ahí con él. Acá está, bueno, acá estoy dirigiendo los pingüinos. Nada, tú a suerte. El boom linear. Voy a contar el boom linear porque nos queda poco tiempo y me gustaría pasar a otras cosas. Editorial común. Sí. ¿Acabas de fundar una editorial? Es una editorial para editar novelas gráficas. La verdad es que en Argentina siempre se publicó mucho humor gráfico. Gracias a Quino, a Fontana Rosa, a Maestena, a toda la lista de Capos, siempre estuvieron presentes esos libros. Y la verdad es que Quino se transforma en Quino porque siempre se consiguieron sus libros. Y Hugo Pratt, en Italia, es Hugo Pratt porque uno va y tiene plaza de Puerto Montes. Y en Argentina Hugo Pratt no es tan conocido porque no se consigue los libros. Entonces, siempre es una situación medio como de rabia cuando voy a Europa y veo que hay un montón de libros de autores argentinos que no se consiguen en Argentina. de Garostrillos, de Muñoz y Zapallo, de un montón de dibujantes que son maravillosos. Y estamos en penitencia nosotros. Es un producto cultural de gente que vive en Argentina en muchos casos, que dibuja ahí pero que no podemos comprar, que no podemos acceder ni siquiera. Entonces, esa situación empezó a dar rabia con el tiempo. Y entonces, con mi mujer, en un viaje que hicimos a Montreal, empezamos a pensar, bueno, conocimos unos editores que tenían más o menos nuestra edad, que son los que publican los macanudados en francés, y dijimos, bueno, si estos pibes pueden hallar, nosotros deberíamos poner rabia. Macanudando más o menos bien, ¿qué nos vamos a quedar con la plata? Volvamos un poco. Y empezamos a hacer la editorial con el primer...